Vamos a iniciar una serie sobre los recursos literarios empezando por la antítesis que significa contraposición, antítesis. Es el uso de palabras o conceptos que son contrarios pero si producen extrañeza entonces se llama paradoja. Vamos a ver ejemplos. En este romance del prisionero dice Ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son Día, noches, antítesis. San Juan de la Cruz nos dice Cuanto más alto llegaba, tanto más bajo y rendido, subido, rendido y abatido. Son términos que expresan lo contrario, el cansancio para llegar a alcanzar la caza pero no causan extrañeza. Y ahora es que veo el que nos muestra los contrarios ayer, mañana, antes, después. Autores como Mark Anthony actualmente tiene grandes éxitos en los que usa la antítesis como esta lluvia, se quían. El extraordinario Pablo Neruda fue aquí con la antítesis corto, largo y la paradoja, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. De genial Antonio Machado juega aquí con lo que el ojo es y el ojo no es. No es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve. Quevedo, como conceptista, le gustaba jugar con efectos como esta paradoja. El dinero da su majestad al gañán y al jornadero. No solo eso, les da calidad y autoridad. Y qué decir de quien llamaron con razón el fénix de los ingenios. No prelega en este poema ausencia, hace que su protagonista pueda ir y quedarse. Y a pesar de quedarse, partir. Y para terminar, insistir en que estos recursos no son cosa del pasado. Ni más lejos, Joaquín Sabina en su poema A la orilla de la Ximenea no demuestra cómo pulsar la paradoja con este ser trapecio y red. Tu adiós y tu ven. Tu manta que da calor y tu frío. Esperando que os haya servido y que nos indiquéis qué recursos quisierais ver explicados aquí nos despedimos hasta la próxima. Gracias.